¿Cómo estás Nicola? Bien, contento, muy feliz, alegre Oye, cuéntanos cómo va por lo de la novela con Juan Emocionadísimo, emocionadísimo Para mí trabajar con Juan Osorio, con el señor Juan Osorio es un sueño Y más con los actores que están en la novela, con Claudia, con Daniel Con todos los que están allá, de verdad que he visto el CV de todos Y es para mí un orgullo y como tengo un sueño estar al lado de tantos grandes actores y directores Oye, ¿listo para tener escenas de cama si es que las hay? Sí, sí, eso es lo de menos, por eso no hay que preocuparse Oye, dicen que, algunos dicen que no se siente nada Otros como que de repente ahí sí les da la cosquillita ¿Tú qué crees que pase? Sí, depende, es el momento, depende Hay veces que te digo, yo he dado besos en ficción que no lo siento O sea, no siento esa química Hay veces que sí he dado besos y digo, uy, acá hay química Pero lo que tratas de darle es verdad a la escena O sea, lo que vas a tratar es siempre darle verdad y que sea súper orgánica Claro, oye, sabemos que has pasado algunos momentos incómodos con algunas fans Porque de repente se pasan, les agarran más de la pompita y algo más No, como te digo, yo entiendo la euforia Yo entiendo la euforia del momento Ninguna ha sido maleducada conmigo en todo momento Lo único que yo digo, y no por mí, lo digo en general Es que yo siempre he pedido que sea igual para hombres, para mujeres Para gente de la comunidad, para todos Yo creo que el ser humano es lo principal Entonces, a veces digo, si un hombre hace lo mismo Yo creo que la gente no se reiría Sería bien criticado y le darían duro Entonces, hay que pensar en eso cuando hacemos Yo sé que es parte de la euforia Pero hay que pensar en la otra persona, ¿no? Yo creo que hay que ser empáticos también con las otras personas Claro, ya lo hemos visto porque, bueno, ya ves que hace unos días Salió un video de Maluma donde precisamente una fan No lo he visto, me acaban de comentar, te lo juro Ajá No lo he visto, te soy honesto, no vi el video Pero bueno, él, pues sí, de alguna manera No sé si decirlo como que se molesta Pero sí se acerca un poco al afán Y yo creo que a lo mejor le hace un poco de referencia a eso que tú mencionas Un poquito del respeto, de no pasar esa línea, ¿no? Es difícil por la euforia del momento Yo entiendo, a veces no es que tú quieras pasarte Pasar esa línea A veces sin darte cuenta lo haces Me pasó con una chica allá que luego hablé con ella Una chica súper linda, súper buena Pero a veces lo hacen sin darse cuenta Es la euforia del momento Pero como te digo, hay que enfriarse a veces tres segunditos Para pensar, no en lo que tú estás haciendo Sino en lo que puede ocasionar después Y en el rebote que pueda tener Porque, como lo digo, si fuera del otro lado Si un hombre agarrara a un artista, a una mujer así Yo creo que las cosas serían distintas Entonces, hay que ser empáticos con todos Y siempre tratar de no pasar esa línea del respeto, ¿no? Yo, bueno, yo soy muy abierto Yo soy muy de abrazar, de reírme, todos Pero no todos son así Hay que entender que no todas las personas que trabajamos en este medio somos iguales Claro, exactamente Pues ahora sí que... Oye, nada más por último ¿Y se siente rico o no? ¿En ese momento ustedes qué sienten cuando una fan de repente...? Agradecidísimo, agradecido Ver la alegría de los fans, ver la alegría... Porque yo no digo fans, son fans Porque son mi familia Claro Porque los únicos que estuvieron conmigo Fue mi familia y mi segunda familia Que son la gente que me apoya Que siempre está peleando por mí Que siempre está dando todo por mí Y yo buscando la manera de agradecerles Pero cuando te abrazan Cuando viene alguien a decirte Me salvaste la vida Y de verdad tú te quedas ¿Qué hice? O sea, algo bueno hice Este... Y lo que no saben es que La verdad que los que nos salvan la vida son ellos Porque nosotros sin la gente no seríamos nada El artista sin la gente no sería nada Entonces para mí un abrazo Un te quiero, un gracias Es lo más bonito que puedes recibir Más que un regalo, más cualquier cosa El cariño de la gente Como digo, yo no de repente no gané el premio más grande Pero gané... Creo que gané más Yo con el cariño de la gente Es lo mejor que me pude llevar de la casa Claro Pues Nicolás, muchas gracias No, a ti, gracias Que tengas buen...